En la década de los setentas, San Luis vivió la euforia del fútbol. Por primera vez teníamos un equipo en primera división. Antes de esto pasaron muchas cosas. Se formó un equipo histórico, en donde había muchos potosinos que lograron hacer realidad ese sueño. Entre todos ellos había un portero, Domingo Laraña Ramírez, que hoy lo tenemos aquí. Bienvenido, Domingo. Muchas gracias, muchas gracias y bienvenido. Gracias. Domingo, platícanos, en primer plano, ¿cómo llegaste al San Luis? Mira, empecé yo estudiando en el Instituto Manuel José Otón. Bueno, ahí en el Otón había unos sobrinos de Jacobo Payán. Entonces ellos... ¿El Zamarrón? Sí, el Zamarrón, el Zamarrón. Antonio es el Zamarrón. Entonces había unos sobrinos de Payán. Entonces ellos me vieron que tenía muchas facultades, o que tenía facultades. Entonces le pidieron al equipo, cuando aquí iba a iniciar el equipo, que me fuera yo a aprobar. Entonces yo realmente, a raíz de ellos, por la ayuda de ellos también, pues yo pude ya ingresar al San Luis. En el caso, en el San Luis, se inició, más o menos se inició en el 1967, que fue cuando el primer partido de la tercera división, aquí en San Luis. Entonces, ya cuando yo inicié, había muchos jugadores de aquí, de la Liga Municipal, aquí de San Luis. Entre ellos, Chunco Hernández, El Viejo Pérez. Estaba Carvajal, estaba El Mono Vallejo. Estaban varios de los que jugaban en la Liga Municipal. Entonces, a ellos los invitaron para que formaran ese equipo también. Entonces hicieron como una especie de selección de la Liga Municipal de aquí de San Luis. Cuando ya fui yo y me probé y todo, pues realmente me... Un ingeniero, Antonio Aguilar, el ingeniero Aguilar, me vio cualidades para poner. Entonces, sí, dijo a la directiva que sí que me pusiera, que yo llegara. Bueno, ya cuando se inició el equipo, ya que se tenía el equipo ya, el titular de lo que fue el San Luis, o el primer San Luis, estamos hablando que estaba de entrenador. Estaba un Lupe López y empezó el señor Ontiveros. Ontiveros fue el que inició con el San Luis en esa época. Entonces ya tenía ahí su cuadro. Y me tocó la suerte de hacer el primer partido ya como titular. Yo estaba también en la Milongo Uribe. Estaba de portero. También había un portero de un hermano de la Milongo Uribe. Este, lógicamente, cuando ya iniciamos, yo, ya que se hizo, que se puso el primer partido, pues lógicamente me salí como titular y todo. Y lógicamente, pues ahí se inició el equipo en la tercera división. En aquel tiempo, este, nosotros íbamos a, este, no teníamos, este, en qué irnos. Entonces se rentó un camión de un güero, del güero, algo así, no recuerdo su nombre. Pero se rentó el camión y nosotros, este, junto con mis compañeros, viajábamos en ese camión. Era un camión de, no de pasajeros, sino era un camión urbano. Un urbano y ahí... Viene cómodo. Sí, bien incómodo. Entonces ahí, ahí nos íbamos. La verdad, este, pues no se tenían muchas, ahorita mucho, vamos a decir, en la cosa del aspecto económico no se tenía buena base. Entonces, pues íbamos y viajábamos, nos compraban tortas. Este, los viajes los hacíamos, en una ocasión lo llegamos a hacer hasta, pues era, muchas veces era cerca. Era, este, era Aguascalientes, era Querétaro, era, este, eran muchos, varios equipos de Coatitlán, de Coatitlán, en, en, este, Naucalpan, en varios lados, que, que nos fuimos, bueno, nos íbamos en ese camioncito. Uno de los más viajes era, era Orizaba, que era el, el, el viaje más, más largo. Y nos íbamos en el camion y, pues sí, hacíamos muy buenas horas, digo, bastantes horas, ¿no?, porque, pues el camino es largo, el tiempo es largo y todo. Entre ellos también íbamos a Puebla, así a varios lados. Este, después de, después de eso, después de esa travesía, nosotros, este, como no se llevaba mucho, mucho cosa, el aspecto económico no se iba, no era muy buena, este, pues nos compraban tortas o algo así, entonces sí sofríamos bastante, ¿no?, sofrían en el camino que, pues cuando hacía frío, sí, sí, este, se sentía el frío tremendo, ¿verdad?, bastante fuerte, entonces, este, pues ya sí fue nuestra, nuestra primera temporada, por decir, nuestra primera temporada. Ya la, ya la, ya la segunda temporada, o fue en tercera, pues la, ya la segunda temporada ya, ya empezaron a venir mejor, buenos, mejores jugadores, ¿no?, porque llegó, por ejemplo, llegó, este, esa, esa primera temporada nos fue, no nos fue bien, nos fue, este, regular prácticamente o mal, por decirlo. Mal, quedaron entre los últimos lugares. Sí, estamos entre los últimos lugares, exactamente, entonces nos fue mal, pero ya empezaron a llegar, este, buenos jugadores, en este caso, este, se trajo a, bueno, el que primero que llegó fue, este, fue Romo, fue, fue Aurelio Barajas. Venían de Guadalajara, ¿eh? Venían de Guadalajara, Romo, Aurelio Barajas, él, él era de, era también de Guadalajara, entonces, este, venían el pollo, el pollo Ardiaga. Él venía de Puebla. Él venía de Orizaba, de Orizaba. Ah, sí, sí. De Orizaba, sí. Pero había jugado con Puebla. Había jugado con, con, no recuerdo si fue Puebla o fue, este, en el mismo Orizaba que tenía equipo también de, de fútbol, y nosotros fuimos a Orizaba a jugar allá contra, contra el equipo de, de pollo en este caso, ¿no? Este, ya cuando, ya cuando, este, esa temporada que, que se terminó, que ya empezaron a llegar mejores jugadores y todo, este, fue la segunda temporada, entonces la segunda temporada ya se contó con, con mejores equipos, ¿no? Y luego ya la tercera temporada, este, ya se, ya se, ya se llegó a complementar mejor el equipo, este, porque en este caso, con el señor Huerta, con, que, 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 el señor Huerta de, del, del, este, del Salesiano, él, 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 él estaba también como algo, viendo ahí como algo, como directivo, algo así, pero él estuvo también insistiendo en que, en que, en que, en que ya, él tenía jugadores que podían reforzar más al San Luis. En este caso ya, ya se trajo, se trajo a La Garita, se trajo a Marco Antonio, este, ya, ya llegó este, bueno, Marco Antonio, este, lo llegó a Ticha, llegó este, Carrizales, que, bueno, a finales de la época, Carrizales ya inició, también jugando con, con el equipo de San Luis. Después de, de esa, de esa, ya que se reforzó ya con mejores equipos, con mejores jugadores, ya, este, ya la tercera temporada, fue cuando ya, este, pues ya se inició con un equipo mucho mejor, que, en, eh, en este caso, el, el caballo Mendoza fue el entrenador que, que ya teníamos ahí, en este caso, ya, ya, ya la Antiveros ya no estaba, y luego ya empezó el, el caballo Mendoza, y entonces él empezó a hacer ya, un poquito, un equipo mucho mejor, más completo, ¿no? Ya con los jugadores que llegaron, que a Ticha, Camacho, este, eh, La Garita, este, este, el pollo ya estaba, el romo ya estaba, este, Barajas también ya estaba. ¿Gamboa? Gamboa, después fue posterior, posterior, fue, fue posterior, un poquito posterior. Bueno, fue despuesito, ¿no? Y luego ya cuando, ya cuando, ya cuando, ya cuando la tercera temporada, que fue el que, este, eh, que ya, ya Mendoza estaba como, como entrenador, este, ya fue cuando se inició, ya con, con un equipo mucho mejor, porque se tenía, se tenía, vino, este, vino el Fanta Valadez, vino Marino Guevara, un Riancho, que también jugó con nosotros, este, fue Gamboa, este, Maravion Gamboa, Darío Gamboa, este, fue, vino Salas también, vinieron ya mejores jugadores, mejores jugadores, entonces hizo un equipo mucho mejor, ya cuando, ya cuando, este, terminó esta temporada, ya vino el, ya vino, fue cuando vino Chava Reyes, pero Chava Reyes ya tenía el equipo completo prácticamente, ¿no? Porque se tenía ya un cuadro mucho, mucho mejor, ya con mejores jugadores y todo. Entonces, él ya, ya hizo, ya tenía la base de, realmente, del equipo, que fue cuando vino el Fanta, Marino Guevara, este, bueno, todos los que estaban, los que les dije, ¿verdad? Que, que ya, ya teníamos, entonces, prácticamente se hizo una, pues una selección, ¿no? Con Dez, en este caso, Marino Guevara fue el, el goleador que, que teníamos aquí, porque recuerdo en, 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 bueno, en mi álbum que tengo, pues este, nombra mucho centro de, 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 centro de Carizales y remate de, de Marino Guevara y gol y así, ¿no? Así, vino, vinieron también buenos jugadores, vamos a decir. San Marino le decían, ¿verdad? San Marino, exactamente, sí, era el que, sí, así se le, se le nombró a San Marino, porque, pues, realmente fue el, el goleador, el goleador de San Luis, sí. Y también en este caso, en este momento también, este, vino Rojas, vino este... Ya estando en segunda división. No, está, ya, ya en tercera división. Todavía en tercera división. En tercera división, sí. Fue cuando vino, vino ya Lizaola, este, fue, este, Rubén Durán, este, eh, eh, Rojas, Liza, Rojas, este, eh, vino uno que les dan Cantiblas, este, y bien, y vinieron ya, ya reforzaron mucho mejor el equipo, ¿no? Vino este Riancho que les estaba diciendo también, vino, entonces reforzó mucho ya el equipo, ya con Chava Reyes ya se reforzó mucho. Y prácticamente fue como una selección de, de aquí de San Luis, y todo, y bueno, y con los jugadores que se tenían aquí en San Luis, estamos hablando de, de la Garita, de, de Articha, Camacho, Lizaola, este, Durán, este, pues ya se tenía un equipo, Marino Guevara, Efanto, Aladez, que ya se tenía un muy buen equipo, ¿no? Inclusive, Chava Reyes llegó como entrenador y jugador. Exactamente, llegó como, como entrenador y jugador, sí. Pero ya, cuando ya la salida de, de este, de, de Caballo Mendoza, fue cuando vino Chava Reyes, que ya tenía el equipo prácticamente completo, vamos a decir, ¿no? Ya, ya más lo, pues ya no vamos a observar los, los elementos que tenía, que pues eran, eran buenos, ¿no? En este caso también estaba Malacara, estaba, este, estaba, bueno, el pollo y estaba, este, eran varios ya los, los jugadores de, que tengo que, que surgíamos el equipo, que era el equipo de San Luis, ¿no? Domingo, yo creo que también se le debe dar su mérito correspondiente al, 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 profesor Loría, también, que, que del Santiago, varios pasaron a, a formar parte del equipo. También, exactamente, sí, exactamente, el profesor Loría, pues realmente, él también participó en, en esto, ¿verdad? Yendo como auxiliar también de, de este, de Chava Reyes, este, estuvo también como, estuvo como auxiliar Chava Reyes, y, pues, el, el profesor Loría, pues, participó también en, 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 este, pues, en, en, en dar a jugadores, ¿verdad? Que él traía, ¿no? Que el Santiago, que, que fue un equipo bueno, ¿verdad? Que se destacó, destacó en San Luis, en San Luis, profesor Loría, sí. Oye, Domingo, este, y en segunda división hicieron una temporada espectacular. Sí, exactamente, sí, fue, pues, ya teniendo ese equipo como base, vamos a decir, este, que era, que era, estamos hablando de, de todos esos equipos, que se hizo una selección en la tercera, pues ya se subió a, se hizo, hizo un, este, ¿cómo te diré? Fue un, 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 este, donde, donde Marino Guevara se empezó a meter goles, estaba también, este, Rubén Durán, este, Carizales, entre ellos, este, pues ya se, se hizo un equipo que, que realmente, sé que se, se ganó, pasar el título, el, digo, el, vamos a decir, la, el poder pasar a la, a la, a la segunda división. Entonces, en la segunda división ya se tenía, se tenía un, un equipazo, ¿no? Un equipo, una selección prácticamente. Y fue ahí cuando, eh, se hizo más fuerte la rivalidad con Querétaro. Ah, no, si no. Siempre, siempre, siempre hubo, siempre hubo, siempre hubo, siempre hubo, esa rivalidad. Sí, desde antes, este, ya. Sí, si los aficionados piensan que la rivalidad, o el clásico de la 57, como le llaman hoy pomposamente, esto ya existía desde hace muchos años, ¿verdad? Eran, este, partidos fuertes, tanto en la cancha como en la tribuna, se vivía, se vivía a tope, ¿verdad? Exactamente, sí. Cada vez que el San Luis iba allá, o Querétaro venía para acá, era, era un clásico de de veras. Sí, 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 porque desgraciadamente se metían muchas veces, bueno, con la gente, lógicamente, ¿verdad? Pero también con el mueble, con el, con el transporte o algo, que en muchas ocasiones, pues, apedrearon al, al, este, al transporte, al, al, al camión, lo apedrearon y todo. Y, y de ahí, pues, este, y los mismos, los mismos, este, corristas que venían ahí, se, pues, se, pues, se llegaron a golpes, dieron golpes. ¿Te tocó a ti que te apedrearan en alguna ocasión? No, no, yendo, yendo allá a Querétaro, en una ocasión sí, sí, este, sí me tocó, este, que, que, pues, sí, me querían, este, nos querían linchar ahí, pero estaba tan cerrada bien la puerta y no, no, no pudieron pasar, pero sí querían, este, pues, desquitarse, ¿no? Porque, pues, ya, ya venía, ya antes venía lo de la rivalidad con San Luis y, y, pues, la gente también traía, traía esa, esa mentalidad, ¿verdad? Oye, y ya en segunda división ya no, ya no viajaban en autobuses urbanos. No, 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 ya en segunda división, en ese, en ese momento ya se compró un carrito, un, este, un camioncito, un, un micro, un microbus, ya se compró y en ese ya viajamos acá a la ciudad, ¿no? Y más cómodamente. Sí, no, pues, ya más cómodamente ya. ¿Y nunca había viajes en avión? Este, no, fíjate, no, casi, no, no hubo, quizás una vez o algo, pero no fue. Así muy, muy esporádico, ¿verdad? Exactamente, no, casi no hubo. O tenía que ser viajes muy largos para que justificar el viaje del avión. Aunque en realidad no teníamos viajes muy largos, ¿eh? Porque estábamos, como era el centro, casi no, no era muy largo. Guadalajara tenía tres equipos o cuatro. Sí, Guadalajara tenía cuatro equipos. México otros tantos. Sí, México otros. León dos. León dos. Y, en fin. Curtidores también, Curtidores de León. Santos, acá en La Laguna, pues, eran pocos también. Monterrey, pues, sí, llegamos a ir a Monterrey a jugar. Y, pues, ya se hizo, en este caso, ya continuamos, ¿verdad? Con los equipos, en este caso, en segunda división. Y, de ahí, ya, con ese equipo, pues, ya logramos, este, pues, ser los campeones y llegar a la primera división. ¿Recuerdas tú contra quién se coronaron en tercera división? En tercera división, este, fue contra Nuevo León. Contra Nuevo León vino aquí y fue el último, bueno, fue uno de los últimos partidos en Nuevo León. Y con ellos fue cuando... ¿Eran los jabatos? Los jabatos de Nuevo León, sí. Sí, todavía no tenían la fama de Monterrey, de un equipo muy fuerte. Entonces, pero sí vino a la Universidad de Nuevo León y jugamos contra ellos. ¿Y en segunda, contra quién se coronaron? En segunda, no fue, esa fue en... No, esa fue en, este... En segunda, cuando se coronaron. En segunda, cuando ganamos, cuando subimos a la primera división, sí. Que fue histórico, ¿verdad? También. En aquel partido, este, en el plan de San Luis, donde lo sacaron en hombros a los jugadores. Sí, a todos los jugadores. Oye, ¿y cómo viene el sobrenombre de la araña? De la araña, mira, este, este, Paladín, que era... Rolando Palencia. Rolando Palencia. Grande, grande. Grande, exactamente, sí. Él, este, dice, bueno, pues, este, no nomás allá en Rusia, en Rusia hay un buen portero, sino aquí ya tenemos un portero que es la araña Ramírez, y fue cuando me empezó ya a llamar como la araña. Para quienes nos vean, les diremos que Rolando Palencia era un periodista del Sol de San Luis, muy influyente. Todo el mundo leíamos sus columnas a diario. A ver qué dice el Paladín. Exactamente. Y además era con mucha experiencia y sabía... Conocimiento. Conocía, conocía exactamente. Bueno, entonces el Paladín fue el que te puso la araña. La araña, sí. Bueno, tú vivías en la calle de Comunfort. Bueno, viví un tiempo ahí en Comunfort. Sí, por ahí, por Bolívar, dando vueltas. En el lugar de San José, al otro lado del lugar de San José, ahí viví un tiempo, una temporada. Bueno, y ibas, el día de los partidos, te ibas a pie al Plan de San Luis. Sí, ya pasaban por niños y me llevaban. Y te acompañaban muchos niños. Bastante. Sí, se iban contigo hasta las puertas del Plan de San Luis. Eso me imagino que lo hace llevar en el corazón. Ah, claro que sí. Sí, porque eran unos niños que, yo me acuerdo que, pues, me querían mucho los niños en este caso. Me querían mucho. Y yo me acuerdo que, este, que muchas veces después del partido, este, los niños se bajaban y me cargaban. Me cargaban, no, bueno, me cargaban y, este, pero se cansaban y me la van a caer. Y vamos, ya me quedaba yo ahí tirado ahí. Pero sí, me acuerdo mucho. Porque eran muchos niños, eran mucha cantidad de niños que iban a ver esos partidos. Yo creo que muchos, muchos, ya en este caso, ya jóvenes que ahorita, bueno, ya son grandes, pues, se acuerdan mucho de eso, ¿no? Me ha tocado, este, platicar con ellos. Y, este, y sí se acuerdan mucho de, pues, de mí, ¿no? De la araña, en este caso. Domingo, y después de hacer esa temporada espectacular en segunda división, al fin tenemos en San Luis equipo de primera. Era, 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 era lo máximo. Exactamente, sí. ¿Sí? El, 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 el plan de San Luis se llenaba a tope. Ah, no, a tope. Sí, era mucha gente la que, que acudía ahí al estadio. Eh, ¿y cuánto ganabas? Mira, eh, me acuerdo que nosotros, era un sueldo pequeño, ¿no? Prácticamente no era un sueldo. Porque lo que, lo que nos daban, al principio lo que nos daban era, era, pues, no nos daban nada, en este caso. Lo hacíamos porque nos gustaba mucho, porque queríamos, porque, bueno, queríamos sobresalir. Pero no, 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 teníamos un sueldo muy pequeño, o sea, ya después se miraron un poquito más, ya subieron un poquito los malos sueldos. Pero en este caso, teníamos un sueldo de, ¿qué será? En mi caso, en, 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 pues, digo, en mi caso era, era un sueldo de, de dos mil pesos o algo así. Sí, pero no era mucho. ¿Dos mil pesos al mes? Al mes, sí. ¿Qué podías comprar con dos mil pesos? No, pues, nada. No podías comprar nada. Digo, pues, ¿qué? ¿Qué se puede? Bueno, sí, 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 en este caso, sí. El, 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 digo, en este caso el, el dinero sí valió un poquito más. Pero sí se, sí se tenía ya un sueldo en este caso. Bueno, y los jugadores eran parte muy importante de la ciudad. De repente, podíamos ver en, en fundadores a, a Lizaola, a Laraña Ramírez, a, a Otoño Carrizales, y la gente los distinguía. Ah, no, sí, claro. Fácilmente. Tuerto a Lizaola, la verdad que. Pero sí, este, sí se, sí nos distinguían muy bien, muy bien, toda la gente, la mayoría de la gente. Sí. Eran, eran verdaderos ídolos. Sí. Este, este, hoy, desgraciadamente ya, ya no vemos a los, a los jugadores ni en la calle. O será que yo salgo poco. Pero, este, se ha acabado ese acercamiento de, 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 de jugador con, con, con aficionados. Sí, no, sí, ya, ya casi no. Ya casi no vemos eso. ¿A qué se debe? Pues, eh, En primer lugar fue que, por ejemplo, este, en el caso del, por ejemplo, ahorita del San Luis, este, están cambiando, bueno, del Atlético Potosino, en este caso del San Luis, este, están cambiando continuamente a jugadores. Entonces, vienen un ratito, a veces los, a veces los conocen, a veces no, pero la gente que va, sí, realmente los está, los está identificando, ¿no? Ese es lo que no. Sí, y las empoderadas eran, eran por años. Sí, eran, eran por años. Entonces, había más tiempo y oportunidad de, de, de identificarse más con, con la afición. Y sobre todo que éramos de aquí, de San Luis, entonces, eso nos identificaba mucho. Bueno, también, eso es una cosa muy importante. Había muchos jugadores de San Luis. Sí, sí. Como cinco, seis jugadores. Bueno, en este caso, pues, estamos hablando de, pues, de La Garita, Camacho, Aticha, este, Carrizales. Marco. Marco, Marco Antonio Martínez. Tú. Este, yo, en este caso. Entonces, éramos como unos ocho, ocho jugadores, ocho, nueve jugadores. Imagínense, hoy, pues, ni en sueños la vamos a ver. No, no, no. Ni siquiera mexicanos. Exactamente. Yo quisiera que, que no fueran solamente de San Luis, que fueran mexicanos los que estuvieron en el equipo. Y no, no, definitivamente, los tiempos han cambiado mucho. No, muchísimo. Han cambiado los tiempos, han cambiado los sueldos. Ahorita, ¿cuánto gana un jugador de, por ejemplo, del Atlético de San Luis, no? No sé, me imagino, pero ha de ser ganando una muy buena feria. Sí. Este, inclusive era otra manera de, 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 de ver el fútbol. La gente se refugiaba mucho en los periódicos. Exactamente. La gente veía las entrevistas en los periódicos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo ni siquiera que, que me acercaba un jugador a entrevistarlo, lo estaba entrevistando. Y ya cuando acordaba, volteaba y tenía 10, 15 muchachos y ya escuchando la entrevista. En la manera de cubrir el equipo, nosotros íbamos y nos metíamos hasta el vestidor. Hoy no deja ni siquiera que uno pise la cancha. Exactamente, no. Seguramente que es para bien, todo evoluciona para bien, creo yo. Pero, pero sí, no, no dejamos de extrañar aquellos tiempos tan, tan románticos. Exactamente. Que es donde, donde se vivía el fútbol muy de cerca. Uno podía escoger al, al, al jugador que iba a entrevistar. Acaba el, del entrenamiento. Oye, fulano, vente, vamos a hacer la entrevista y ya. Todo el mundo accedía. Bien, entrando al tema de los porteros, este, luego, este, hubo, hubo muy buenos porteros que llegaron a, aquí a la ciudad, Domingo. Te hablo de dos específicamente, de, de José Pilar Reyes y de, este, Ciro Barbosa. Ciro Barbosa, sí. Este, porque el portero siempre tiene algo, una, una, una función muy sacrificada. Imagínate que se pongan en frente para recibir balonazos. Pues yo creo que no cualquiera, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cuál fue el partido que, que tú dices, este, me traen los mejores recuerdos? Pues mira, de los, pues recuerdo, por ejemplo, en la, en la segunda división. Pues teníamos muy buenos partidos y sobre todo porque íbamos y ganando, 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 ganando. Entonces, siempre estábamos con la esperanza de, de que Querétaro siempre estaba abajito de nosotros, abajito de nosotros. Entonces, este, ya el último fue cuando nos empezamos a separar y ya quedamos, este, campeones en la, en este caso, en la segunda división, ¿no? Este, este, pero de, de buenos recuerdos, de, bueno, de esos recuerdos de, de partidos, de importantes. Pues recuerdo mucho de, por ejemplo, de Encuautla. Encuautla, pues yo, este, tuve muy buena actuación también, este, aparte de aquí de, de lo que fue Aguascalientes, y fue, este, en Aguascalientes, pues salí en hombros. Y, este, en Cuautitlán salí también en hombros. Y en Cuautla, en Cuautla, este, pues la gente estaba muy, estaba, estaba muy entregada conmigo, ¿no? Yo tuve muy buena actuación, muy buena actuación ahí en este caso. Oye, ¿y qué significa salir en hombros? Pues para mí ha sido una, una satisfacción que. ¡Enorme! Que, que, este, que, que otro, dime, otra, otra, otra persona que haya salido en hombros. Este, pues de otro portero. No lo recuerdo. Pues no recuerdo yo tampoco, o sea. Y te hablé de dos muy buenos. Sí, me hablaste de Ciro Barbosa, que realmente vino, este, vino, y Pilar Reyes, que, que después, posteriormente hizo una campaña bastante buena, que se fue a Monterrey, y, pues, ahí fue donde, donde subió muchísimo, este, Pilar Reyes. Porque, inclusive, aquí en San Luis, en San Luis estuvo, estuvo aquí, bueno, jugando con San Luis, que vino con Miloc, que subió Miloc, y, este, y él fue el que también lo, este, lo jaló, ahí a Monterrey. Y, y, y luego le dieron la oportunidad, hasta la selección llegó, ¿no? Entonces, muy buen partido, y él tiene un muy buen jugador que, que fue, este, Pilar Reyes. Sí, pero no recuerdo que a Pilar no hayan sacado en hombros. No, 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 en este caso, no, 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 no. Digo, en, 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 bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, en Aguascalientes, que, que estábamos hablando, cuando, este, la gente se metió mucho, ¿no? Se, inclusive llegamos a tener, pues, una especie como bronca. Porque uno de los jugadores, en, bueno, en los jugadores, este, eh, Miguel Uribe, este, golpeó a uno, a un contrario. Entonces, ahí empezó a meterse mucho la gente. Y ya cuando terminó el partido, este, pues, se iban sobre la gente. Pero se bajaron todos, este, y se fueron, y, y lo que hicieron fue que me cargaron a mí. Entonces, después de ese, de ese, de ese, de ese partido, pues, me cargaron, y, este, y, pues, ya, ya la gente ahí se calmó, pero estaba bien contenta la gente, pero a la vez también, bien, pues, quería desquitarse con los jugadores, ¿no? Fueron dos partidos donde Salitzanon en hombros. Fueron dos partidos. Fueron dos partidos. Fueron dos partidos en Aguascalientes y en Cotitlán. Que noten en Cotitlán. Ahí, ¿qué tal estuvo el partido? ¿Mandé? ¿Qué tal estuvo el partido? Pues, mira, el partido estuvo, pues, muy bueno, ¿no? Porque, este, San Luis era nuevo también, y, este, y ellos empezaron, ya traían muy buen equipo, este, Cotitlán, y empezaron a tirar, a tirar. Y tuve la suerte de estarles parando, parando, parando. Y, en este, en este momento, digo, en este, en este partido, pues, perdimos, creo que 2-0, algo así, o 1-0. Pero, sí, la gente salió muy contenta en Cotitlán. ¿Esos partidos son los que te marcaron en el fútbol? Pues, pues, sí, sí, prácticamente, sí. Esto, y en Cotitlán, que también fue una actuación muy buena, muy buena que tuvimos ahí, en Cotitlán. ¿Cuándo decidiste retirarte? Mira, este, yo cuando, ya me empecé, ya, este, cuando subimos a la primera división, pues, ya vino Ciro Barbosa, que, en realidad, yo, este, y yo, pues, jugué un partido, que fue uno de los, bueno, un solo partido fue el que jugué yo contra el Toluca, que fue el primer partido que se hizo aquí en San Luis, que yo lo jugué. Sí, después, después, digo, antes, digo, antes habíamos ido a, a, a México, y que fue cuando nos dieron una goleada. Ah, contra el América. Contra el América, de 6-1. Fue, fue, sí. Histórico también, ¿verdad? También, histórico, sí. Entonces, de eso ya, yo el primer partido ya lo jugué yo, y este, y ya, ya no jugué, ya no jugué más partidos. O sea, estuve ya en la banca, prácticamente, ahí con, con Ciro Barbosa. Ciro Barbosa, pues, buen portero y todo, ¿no? Y yo estaba, pero yo traía ya otra, otra, otra mentalidad, ¿no? Donde, de este, pues, ya de fútbol como que ya, ya no lo sentía mucho, pero, este, ya, ya, este, ya jugando este señor Ciro Barbosa, que mi respeto, ¿no? Muy buen, buen portero y todo, y se ganó la gente. Y, lógicamente, pues, lo seguía mucho, este, la gente, ¿no? En este caso, este, ya, ya cuando, yo ya, este, yo, bueno, yo ya traía ya otra mentalidad, porque yo, en esa época, yo, este, estamos hablando del 79, 69, más o menos, en ese, en ese año, pues, yo ya estaba, yo estaba estudiando. Y yo estaba estudiando porque, porque, este, porque, bueno, uno de los directivos era el licenciado Medina, este, Medina de los Santos, y fue el que dijo que, pues, que me, que me quería, bueno, quería dar una beca, por ejemplo, para que yo siguiera estudiando. Entonces, yo aproveché eso para que yo pueda seguir estudiando. Entonces, en ese año, este, 70 y, yo ya, ya, ya estaba yo estudiando, yo, yo, yo empecé ahí en, yo en el 74, yo empecé a, este, estudiar, y en el, en el 64, en el 69, en el 74, terminé la carrera de ingeniero mecánico electricista. Y una de las cosas que, que yo, este, yo admiro fue porque, pues, en este caso, mi, mi esposa, vamos a decir, mi esposa, que en ese momento era mi novia, me dijo, es que yo quiero, yo quiero casarme con ingeniero. Entonces, pues, yo, yo ya estaba estudiando ingeniería. Entonces, yo terminé la carrera de ingeniero mecánico electricista. Y, pues, ya, este, ya pude, este, pues, dar esa satisfacción, ¿no?, de que, de, ya tenía una carrera. Y, 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 aparte, yo veía que el sueldo, de, como mío, pues, era bajo. Entonces, yo quería, pues, sobresalir para ganar más. Entonces, en ese, en ese momento, este, ya que, que me dijo, me decía mi esposa, bueno, yo quiero, quiero casarme con un ingeniero o algo así. Entonces, este, pues, ya, ya, ya continué la carrera y, afortunadamente, la terminé. La terminé y ya, este, y ya fue uno de los, de los éxitos que, para mí fue una cosa muy importante. Porque yo, me tocó vivir con, con gente que, que cuando ya, yo terminé la carrera, este, este, muchos no tuvieron carrera, no tenían trabajo o algo. Entonces, sí batallaron mucho para, para continuar su vida, ¿no? Muchos de ellos fue, salió a Barajas, fue este, el mismo apoyo, este, fue este, Carrizales también. En su mayoría. En su mayoría, sí. En su mayoría, sí. En su mayoría, no, 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 no terminaron carrera, entonces, sí anduvieron, sí, sí, sí supieron un poco. Sí, es difícil, cuando le ponen fin a la carrera de futbolista. porque entonces se dan cuenta pues que no hay mucha preparación entonces, ¿qué voy a hacer? Ya, 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 exactamente exactamente eso he dicho mucha verdad ahí en este caso Tú estudiabas la carrera al mismo tiempo que pertenecías al San Luis Exactamente, sí ¿No se te hace difícil por los viajes? No, bastante difícil, bastante difícil inclusive yo, por ejemplo cuando yo, este, íbamos cuando viajábamos este, como yo iba en yo iba, prácticamente iba en vamos, estudiando la carrera este pues yo tenía que que estudiar, ¿no? preparar, preparar las clases entonces yo me iba estudiando y a una cosa que no le gustaba mucho a Salvador Reyes que me dijo, no bueno, le cayó mal que yo estudiara cuando, cuando, cuando estamos viajando, ¿no? y eso, eso me, me trajo pues mala como le diré como no mala experiencia sino pues sí me, como que como que no ya no me quiso ayudar mucho en este de la carrera vamos a decir como futbolista, ¿no? y eso fue en segunda división prácticamente y ya cuando pasamos a la primera división pues ya fue otra otra época yo ya había terminado la carrera en este caso yo la terminé el 74 en el 69 el 74 terminé la carrera entonces yo ya ya este ya estaba prácticamente libre en ese momento este yo terminé la carrera entonces este yo en ese momento ya terminó la carrera pues yo este yo tenía la idea de pues ya no ya no jugar sino este pues ya este dedicarme a trabajar prácticamente, ¿no? yo ya quería pues trabajar en este caso y mi idea era pues que yo quería ganar más dinero, ¿no? en este caso y la única forma de ganar más dinero pues era trabajando porque ya pues ya en el fútbol como que ya ya lo dejé un poquito pero tuve la oportunidad de que estando en la universidad bueno antes de terminar la carrera este me invitaron a este bueno ya me habían invitado a estar estudiando y y ahí el 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 licenciado Medina de los Santos me ayudó bastante porque porque prácticamente me dieron la beca la beca para yo para yo no pagar en este caso yo yo pues sí yo doy las gracias porque pues gracias a ellos o al licenciado este pues yo pude terminar una carrera sin pagar nada ¿no? prácticamente yo casi no tenía una beca para yo seguir estudiando oye ¿y eran accesibles los maestros? decían no 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 para nada porque yo me acuerdo que no les importaba que tú eras jugador del San Luis exactamente exactamente no 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 este yo creo que uno o dos que sí realmente me conocían pero este en una ocasión me acuerdo mucho de un maestro que me dice este oye este tú jugaste en el San Luis ¿verdad? y le digo sí sí yo jugaste en el San Luis ahí dice ah bueno este tienes ahorita ya ya tienes un ya estás pasado me dijo digo ya estás pasado o sea que ay que padre ya no tienes que presentarse ya estás pasado ya no pues que padre y el otro otro ingeniero que también este estudiando yo este me dice este oye este yo le digo oye este oye déme déme este ¿por qué no me doy una oportunidad? este yo en este caso yo tenía yo había sacado una calificación de por decir de de casi seis ¿no? por ejemplo y yo necesitaba un siete para que me dieran el este entonces me dijo no, no, no no aquí no queremos estrellitas así porque yo le dije que yo jugaba a fútbol y todo eso y le dije no, aquí no queremos estrellitas decía que este te presentas a un extraordinario bueno, pues ok sea extraordinario entonces le digo sí, cómo no sí, 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 me presento y todo bueno, ok, muchas gracias y todo y ya entonces fui a a presentarme al examen ese entonces mis compañeros como ya eran eran varios compañeros pues yo yo estaba yo estaba esperando a que a ver si se tardaba una hora o dos horas ¿no? un rato un buen rato y yo entré y este y ya ya me presenté y luego me dice a ver este cómo a ver dime me acuerdo mucho porque era metalurgia entonces yo yo empecé a decirles todo todo esto y esto yo ya había estudiado ser honesto ya había estudiado ya les dije todo y luego me dice a ver este ¿dónde está el el qué? el oxígeno o algo así me dijo entonces yo me quedé con la duda porque dije acá no, no, no no me acuerdo entonces yo sí le dije es aquí y dice ah sí, sí ya estás pasando ya vete y acá también ya fue eso y digo de otros ingenieros que también se aportaron bastante bien entonces no, no no tengo mucha queja realmente prácticamente de ellos porque me sucedió lo que acabo de platicar entonces termina la carrera y ¿dónde trabajas? mira este terminando la carrera yo bueno ya terminé la carrera este yo juego juego todavía varios partidos porque se fundó lo que fue los pumitas ¿se acuerdan? sí, sí de la universidad de la universidad entonces se fundó el equipo este prácticamente lo que fue los directivos del San Luis me pidieron que que si yo les que si les prestaba bueno que si yo me podía pasar a la universidad y sí aunque sí que sí no había problema que yo había terminado la primera división ya ya este ya no estaba ya no estaba considerado muy bien pero con la universidad con los pumitas sí me invitaron invitó este el licenciado me dijo sí este sí claro que que fue con los pumitas entonces ya se jugó el partido de los pumitas y todo en esa ocasión este ya estando jugando con los pumitas este tuvimos un partido un partido este donde fue una como invitación con el tecnológico de Celaya ese ese equipo de tecnológico de Celaya vino acá a jugar contra nosotros y empatamos y luego teníamos que ir allá teníamos que ir a Celaya allá al último partido entonces me tocó a mí la suerte de que de que ya estando jugando y todo eso este y estamos empatados seguimos empatados y todo y nos fuimos a serie de penaltis entonces en la serie de penaltis ya este ya ya lo empezaron a tirar y todo y empates 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 y el último partido el último partido o el último penalti que tenían que tirar ellos este me acuerdo muy bien que yo pues me aventé y lo adiviné muy bien y ahí fue donde donde el equipo de los pumitas este subió a la segunda por invitación ¿verdad? no este no bueno ya subimos a la segunda división porque estábamos en la tercera en la tercera fue y luego se hizo ese partido vino el penal los penaltis este parece penaltis y nos fuimos a la segunda división entonces ya estuvimos en el equipo de la segunda división entonces en el equipo de la segunda división ya venimos a bueno ya estábamos jugando y todo y este me acuerdo mucho de Buendía de Jesús Buendía que empezó a traer a jugadoras a jugadores y a los de aquí de San Luis como que empezó a hacerlos a un lado y eso tampoco me gustó a mí ya nada entonces este ya no ya no me gustó nada trajeron a otro portero y todo y hicieron también un buen equipo en segunda división hicieron un buen muy buen papel y por invitación pasaron a la primera división fue como cuando se empleó cuando se empleó la liga limpiaron el número de equipos y entonces por invitación subimos a la segunda a la primera división si Domingo ha sido reconocido por muchas personas por muchísimas pero este no me quiero este perder la oportunidad de demostrar la esa esa gran entrevista que te hizo Tomás que Tomás que si hace rato hace ese momento hablamos de Paladín Tomás que es otro de los íconos del periodismo en San Luis Potosí que bonito que bonito recuerdo tienes Domingo te felicito porque pues ser entrevistado por Tomás que pues no 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 fueron muchos y además siempre escogía él a las personas idóneas para para entrevistar y yo la fotografía de Agustín Arenas fantástica verdad este seguramente que ocupa un lugar importante en tu casa este es la vida de 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 un gran ídolo verdad por aquí estaba leyendo yo las leyendas nunca mueren siempre las llevamos en el corazón y tú Domingo has sido una leyenda del fútbol en San Luis Potosí y de esa manera quiero agradecerte la entrevista de veras que fue fue muy agradable platicar contigo recordar esos tiempos siempre nos trae muy bonitos recuerdos verdad sí quería quería agregar algo no adelante por ejemplo en el este estando en 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 yo estudié en la primaria secundaria y la prepa en el instituto cultural Manuel Xotón ahí ahí estudié todo este menos la carrera pero empezaste desde que estaba en Domingo Carmona empezamos en Domingo Carmona sí empezamos en Domingo Carmona y luego estuvo una temporada en TX y luego este y luego ya se empezó a construir lo que fue el el Otón del nuevo de de Muñoz sí este y recuerdo mucho recuerdo mucho que por ejemplo yo estando ya este teníamos teníamos un un este un bueno un maestro que nos daba lo que era la educación física entonces entonces ese maestro por por cosas de los padres y todo este dijéramos que nos nos pidieron que fuéramos a cargar los botes de arena cemento y arena para para subirlos y llevárselos a la gente para que los empezara a vaciar entonces yo me acuerdo muy bien que que en ese momento nosotros este pues era nuestra clase de educación pero teníamos que ir a cargar cargar este los los botes para poder vaciar todo lo que es el el colegio la construcción del colegio sí entonces eso me trae unos recuerdos muy bonitos porque pues colaboramos para para que ese equipo ese colegio Manocioto pues este subiera bastante entonces también eres parte de ese de ese edificio siento a mí que soy parte de este de ese pues de ese momento ¿no? de que de que subimos digo que pudimos ayudar para construir lo que fue bueno lo que fue el Manociotón en este caso sí otra de las cosas que me acuerdo mucho fue que este cuando éramos chiquitos estábamos chiquitos este eh lógicamente que teníamos deseos ¿no? que seis años o seis años o algo así los chicos este me invitó el señor Huerta del Salesiano me invitó a la selección entonces yo este cooperé para para estar ahí en la selección de San Luis para representar a los juegos a los X juegos ¿no? de infantiles entonces me tocó me tocó este el poder viajar este fuimos una ocasión fuimos a México este fuimos a a Morelia pero este a jugar bueno aparte a representar a San Luis en ese en ese tiempo estando nosotros estando en México en México este le pedimos mucho al señor Huerta profesor Huerta que queríamos estaban construyendo el este el el estadio azteca entonces le pedimos mucho de que queríamos ir a ver pues la ya empezó para ver la construcción del estadio azteca entonces este pues si nos dijo que si que no había problema que pues que íbamos ¿no? entonces fuimos y llegamos y empezamos a convencer a lo que fue el al encargado de allí empezamos a decir que nos dieran permiso que veníamos de de San Luis Potosí que veníamos a jugar y todo así todo echamos allá el rollo que nos diera permiso de pues de ver allí y dice si como no nomás este con mucho cuidado no no este no se va no se no se pasen allá al campo sobre todo pues no hicimos caso y este y ahí en el estadio azteca bueno ya construyendo ahí empezamos a correr y yo me empecé a aventar y todo ¿no? bien padre ¿no? entonces un recuerdo muy bonito es que que por ejemplo que quien inauguró quien inauguró el estadio o quien 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 fue los primeros que pisaron el pasto del estadio azteca fuimos nosotros un grupo de de niños ah que padre ¿verdad? si no una cosa bien bonita también si que este tanto entonces me tocó pues eso del platico ¿verdad? del estadio azteca que pues chiquitos fuimos allá y aunque después nos sacaron me imagino pues si no que nos dan regañados nos sacaron todo pues si empezando el pacto y lo bailado quien se los quita pues si pero si para contarlo voy a platicarlo de quien abrió el estadio entonces tienes hasta esa anécdota si bonito bueno pues nuevamente domingo te agradezco mucho de veras no al contrario yo estoy muy agradecido también de que me dieron la oportunidad de poder practicar esto este espacio es precisamente para la gente grande como tú gracias bueno chico 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 Gracias.